¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Punto Rojo en el Mostrador TV. La verdad es que tuve que tomarme un look a fe para poder entender tanta tontera por parte de las instituciones públicas nacionales. En este caso, el Servio Metropolitano, en la aplicación de esa política tan inteligente llamada Transantiago, en la construcción del corredor de Vicuña Maquena, a la altura de Vicuña Maquena para Aero 14, más o menos, con Departamental, desaparece un jardín infantil, que desde el año 2011 viene tratando de mantenerse o de reponerse y está con orden de desalojo. El Barquito de Papel, un jardín de infantes que atiende a unos 200 niños aproximadamente, está amenazado de desalojo. Paralelamente, en la misma zona, una quinta de recreo ha recibido llamada El Negro Bueno, que alguien ha tildado, sobre todo los parlamentarios Camila Vallejo y Carlos Monte han tildado de estructura cultural o de un pasado cultural muy importante en la zona, ha recibido un tratamiento preferente por parte del Servio Metropolitano y, por lo tanto, entonces, aparentemente y sin permiso de ningún tipo, finalmente, como dice algún documento por ahí, se ha salvado esta muestra de la chilenidad y el patrimonio de la quinta de recreo El Negro Bueno. La verdad es que uno no entiende. Es verdad que se deben salvar patrimonios, pero el principal patrimonio que el país tiene, por lo menos eso es lo que nos dice la Presidenta de la República todos los días, son los niños y la educación es central. Bueno, en este caso específico, una política pública, que primero nos da dolores de cabeza todos los días, ahora se preocupa más de una quinta de recreo que de un jardín infantil. Vaya menuda política nacional. Punto rojo para el Servio Metropolitano, que tiene que explicar efectivamente por qué una política discriminatoria en uno y en otro caso y por qué no hay soluciones, porque por lo menos empareje en la cancha, como alguna vez dijo el ex ministro de Educación, sacando, bajando de los patines a los que tienen padrinos políticos. Punto rojo, insisto, para el Servio Metropolitano.